Obviamente de la presidencia, su imagen propia de su canal de YouTube. No, es pública. Es pública. Porque desafortunadamente nosotros como redes sociales, por ahí un compañero youtuber que se llama UCA, de 24 Noticias, por usar su contenido del gobierno de la república, y nuestro canal que usted tiene abierto igual aquí en YouTube, le metieron sanciones precisamente que Univisión estaba acreditando su contenido del canal de… No, es público. O sea, yo declaro que cualquiera puede utilizar las imágenes pues no sólo de Facebook, Twitter, Instagram, de la presidencia, el que yo utilizo, sino los servicios de comunicación de la presidencia, son públicos. ¿Pero por qué Univisión? Disculpa, voy a hacer una pregunta, compañero, gracias. No, deja, una vez. ¿Por qué? Pásale el discurso. Buenos días, presidente. Bueno, no soy así, disculpa, compañera, pero yo creo que sí es de alta importancia. Ustedes a lo mejor les pagan, a nosotros no nos pagan, ¿no? Pero bueno, una rayita. Bueno, ya. Le vuelvo a repetir, presidente, nosotros como redes sociales utilizamos su contenido que viene de YouTube, obviamente lo ocupamos, pero el compañero que le vuelvo a repetir es un compañero YouTuber, lo denunció, sacó pruebas, inclusivemente realizó un video mencionando que le habían sancionado videos de la presidencia y la empresa Univisión se estaba acreditando esta imagen cuando usted lo estaba diciendo ahorita que es pública. No se tiene, o sea, no entiendo por qué hizo esas atribuciones de que tomara los derechos de autor que usted está mencionando, que es público. Entonces, nosotros como redes sociales, pues obviamente, imagínese, todos nosotros que utilizamos su imagen nos van a empezar a sancionar en ese sentido. No, ese dominio público, lo que nosotros transmitimos, además es una responsabilidad que tenemos, informar. No, no hay derecho de autor en el caso nuestro, como también si no pagamos, que había la mala costumbre de que se pagaba una cuota de presidencia para que se proyectaran, para que se extendieran los mensajes, pues se difundieran mensajes de la presidencia. Eso no lo hacemos. O sea, nunca hemos pagado, ni ahora ni antes, para que se difunda más un Twitter o un SIP para que se haga viral y eso no, no, eso no lo hacemos. Como también no cobramos, porque en estas empresas cuando se tiene un número determinado de visitas o alcances parece que dan una bonificación, ayudan. Nosotros no pedimos eso y tampoco se cobra, pero ya que quede esto aclarado.